Hoy me he despertado con mucha tristeza Sabiendo que mañana ya te vas de mí Te juro mi vida, y pensando en lo nuestro Me pasé la noche, casi sin dormir Ya lo sé, que tú te vas Que quizás no volverás Que mi triste soy será Mis mañanas y te vas Hasta cuando volverás A mis brazos no lo sé Será una eternidad Creo que te voy a perder Ya lo sé, mi amor Que te vas, te vas Que ha llegado la hora De decirle un adiós Que deseo buena suerte Hasta nunca Mi amor Adiós, amor Adiós, amor Adiós, amor Si te vas, te vas Si te vas, te vas Tú te vas, tú te vas Tú te vas, tú te vas Y regresarás Si te vas, te vas Si te vas, te vas Si te vas, te vas Te vas, te vas, te vas Te vas, te vas, te vas Si te vas, te vas Si te vas, te vas Si tú te vas De lo que te vas, te vas De lo que te perdiste Todo, todo, todo lo perdiste De lo que te perdiste De lo que te perdiste Todo, todo, todo lo perdiste De lo que te perdiste De lo que te perdiste Todo, todo, todo lo perdiste De lo que te perdiste De lo que te perdiste Adiós amor Adiós amor Adiós amor